Bienvenidos al podcast de InnoCavi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales. Siempre contados desde la experiencia. Hoy hablamos con Sonia Duro Limia, referente en Social Selling con quien descubriremos el mundo de vender empleando las redes sociales. Qué tener en cuenta y cómo hacerlo de una manera correcta. Como ella misma dice, no existen las ventas B2B entre empresas porque siempre hay una persona detrás de cada intención de compra y detrás de cada venta. Así que de todo esto y de mucho más vamos a hablar hoy con Sonia. Así que saludo ya a mi invitada. Hola, Sonia. Muy buenas, Alfonso. ¿Qué tal? Pues muy bien. Encantada de verte aquí y agradecida de que me hayas invitado a tu casa digital. Pues muy bien. Igualmente, yo muy contento también de que hayas venido y de que nos cuentes unas cuantas cosas que me parece que son muy interesantes y sobre todo porque yo no me muevo especialmente bien en redes sociales. Así que todo lo que nos cuentes será muy bienvenido. Así que si te parece, Sonia, para empezar, cuéntanos un poquito por si hay alguna persona que no sabe quién eres o no te conoce. Cuéntanos quién eres y cómo has llegado a ser hoy una persona referente en el mundo del social selling. Vale, perfecto. Bueno, pues soy madrileña, nací en Madrid. Llevo un montón de años en Barcelona. Encantada de Barcelona, encantada de Madrid. Encantada. En realidad, yo creo que soy una persona que se adapta bastante bien a los espacios. Las ubicaciones siempre y cuando sean así un poco urbanitas. Yo tengo un toque urbanita muy potente. Y lo del campo y el verde y los bichitos y eso, pues tres o cuatro días está bien. Pero luego necesito respirar contaminación. Vale, pues estudié psicología. Fue un tema vocacional absolutamente. Me he planteado desde pequeña siempre el hecho de que pequeño, que que ser psicóloga. Que lo tenía clarísimo, ¿no? Y bueno, pues conseguí licenciarme en la Universidad Complutense, en Madrid. Me encantó. Es una carrera que, aunque no pude ejercer por temas de inmadurez de aquella época, de no haber seguramente empujado mucho más esa profesión. Pero sí que es algo que me ha acompañado toda la vida, ¿no? Me gusta un montón estar conversada con personas. Me gusta un montón no psicoanalizar, ¿eh? Que esto no va de, ya no va de, a ver, ¿qué está pensando ese voy a...? Que no, esto es mucho más espontáneo y natural. Pero sí que es cierto que seguramente por esa parte es la que me lleva mucho a la que me llevó a la parte de ser comercial durante muchos años, durante 20 años, que he estado haciendo de comercial, lucha poligonera, que digo yo, con el coche ahí persiguiendo clientes por los polígonos. Y la que me ha llevado también a las redes sociales, ¿no? Que es la máxima expresión digital de estar en relación con personas. ¿Y qué es lo que me pasó? Pues bueno, pues eso, 20 años haciendo, vendiendo logística y transporte, pues hubo un momento en el que un mundo tan masculino como era el de hace 20 años, sentí un par de techos de cristal un par de veces, sobre todo al final de mi época en este sector. Y bueno, pues la verdad es que me sentí que ya no crecía más, ¿no? A nivel profesional, a nivel personal, para mí es algo, creo que es muy importante para la persona para que no acabe aburriéndose dentro de ese sector y para que siga consiguiendo dar lo mejor de uno mismo, vendiendo a la excelencia, que es lo que tenemos que hacer a nivel profesional. Pues decidí darle un giro a mi vida. Y dije, a ver, ¿a mí qué es lo que me gusta? Pues esto de los maridajes, de la alimentación gourmet y todo eso, ¿no? ¿Con una paella se puede tomar una cerveza artesana? Y dije, ¿por qué no, no? Vamos a empezar a hacer cosas así extrañas, que esto también lo suelo hacer en las estrategias de redes sociales, es el, ¿por qué no, no? Vamos a probar otras cosas que no se han dado el fin. Y bueno, pues me metí un patinazo enorme, yo me puse a hacer un e-commerce, esto que se llamaba tanto de moda, ¿no? Hace 6, 7 años. Y bueno, me entró un miedo tremendo y a la vez coincidió que me puse a estudiar un posgrado de community management porque entendía que para esto hay que llevar las redes sociales, o sea, de esto del e-commerce igual me hacían falta, ¿no? En las redes sociales. Y la verdad es que el interés, entre el miedo que tenía y el interés que me empezó a despertar toda la parte del social media, dije, uf, creo que me gusta más esto. Y me cambié. Entonces, tuve la suerte de tener a un profesor que tenía una agencia de marketing digital y para allá me fui. Y desde ahí, pues, estuve en un par de agencias. Claro, yo llegaba con una edad, con una situación senior, pero con una formación junior. Y claro, eso choca mucho, ¿no? Con 40 años o 42 que tenía en ese momento plantearte que el sueldo es el de un junior, porque tampoco puedes pedir mucho más, aunque tú tienes una hipoteca ahí detrás y unos gastos. Eso. De la edad que tienes. Pues, bueno, tuve que espabilarme un poco. Me entraron un par de solicitudes de clientes, de esas cines, de, oye, vente, llévanos las redes sociales, tal. Y la verdad es que el aprendizaje en agencia fue muy, muy bueno. Creo que es el mejor sitio para aprender y para rodarte en todo este sector. Y, bueno, estuve hablando por ahí y me dijeron que sí hay agua en la piscina, tírate. Y me tiré. Entonces, bueno, pues, hay que aprender a nadar con más o menos cantidad, ¿no? Pero me tiré, aquí ando. Pues, muy bien. Vamos, muy interesante. Sí que eso. Te había escuchado en alguna otra entrevista el tema del e-commerce que planteaste y el tema del miedo, ¿no? De alguna manera a emprender y a lanzar ese primer negocio que se te ve una persona muy fuerte y muy segura de ti misma, pero que, bueno, pues, en los momentos en los que de verdad hay que lanzarse, pues, es normal que aparezca el miedo, ¿no? También, que es algo habitual en emprendimiento. Sí, de hecho, claro, yo me preguntaba para... La pregunta que yo me hacía era de, sobre todo, de si esto lo estoy arrancando yo sola, ¿qué pasa si me rompo una pierna? O sea, ¿qué pasa si, pues, yo qué sé, tengo un accidente y tengo que estar en el hospital un mes? Y no lo supe manejar, ¿eh? Realmente, claro, si me pasa ahora, la situación es muy diferente, pues, porque ya llevo el bagaje, ya sé cómo puedo hacerlo, ya sé que está bien acompañarte, ya sé que está bien tener a alguien, algún colaborador que puedas tirar cuando te vayas a la gente, ¿no? Ya hay otro tipo de recursos, pero sí, de verdad, y lo digo abiertamente, ¿no? En ese... Claro, ahí, joder, esto es un fracaso, me acuerdo que cuando decidí cerrar el e-commerce, que justo lo acababa de empezar, o sea, estuve como un mes con él, con ventas, que para un arranque de e-commerce sin tener ni idea, pues, no estaba mal, yo ya tenía alguna venta, y me acuerdo cuando dije esto, dije, uff, va a ser que no, una tarde de domingo, llorando como una madalera en mi casa, que esto es un fracaso, no puede ser, esto no me puede pasar a mí, pues, no, esto no es un fracaso, esto es una de las cosas que te enseñan en la vida, y, bueno, pues, la lección y el aprendizaje es que, gracias a ese miedo, pues, pude reconvertirme, ¿no?, y encontrarme, encontrar el camino, y a los 18.000 euros que me gasté en ese momento, que también cuentan ahí, pero, bueno, pues, gracias a todo eso, te reorientas, ¿no?, y ahora estoy donde estoy, estoy mucho más cómoda que en aquel momento, y si la seguridad en uno mismo, evidentemente la tienes que tener, porque no, hay que tomar decisiones, y hay que ser valiente para tomar esas decisiones, sea de cerrar, bajar persiana, como sea de, ¿cuánto hago hay en esa persiana?, en la silla y en el borde a ver qué hay, pero somos personas, todos somos humanos. Sí, al final es verdad, o sea, los sentimientos están ahí, tener miedo es algo normal, o sea, yo siempre digo que, bueno, y les digo a mis hijos también, que sentir miedo no es algo malo, sino que los valientes son los que sienten miedo y lo superan, ¿no?, de alguna manera, o sea, que si no tuviéramos miedo, pues seríamos unos inconscientes, y ya está, vamos, ¿no? Totalmente, muy bien. Sí que me gusta una cosa que te he oído también en alguna entrevista, y me gustaría que menciones, porque creo que es un camino que muchos emprendedores hemos seguido, ¿no?, que hemos ido encontrando esas, esas pequeños cruces, y hemos ido tomando decisiones, muchas veces sin saber muy bien, o sin ser conscientes de hacia dónde íbamos, ¿no? Y te he escuchado en alguna entrevista que comentabas que tú no fuiste las frikis de las redes sociales, ni la primera que se hizo su Facebook, ni mucho menos, entonces sí que me gustaría que nos cuentes un poquito también eso, porque al final has llegado a donde estás sin haber sido de, vamos, de las que estaban ahí todo el día en redes sociales, o sea, que es curioso. Para nada, no, no, sí, sí, para nada. Yo creo que fui de las últimas que se abrió perfil en Facebook, no el actual que podéis ver a nivel profesional, sino el Facebook personal, ese con el que hablas con la familia, que es importante separarlo, con el que hablo con las familias y despotricamos de política y de fútbol, ¿no? Y nos metemos los del Atlético contra los del Madrid y con el Barça y estas cosas. Estas cosas que habíamos ahí, ese perfil que me abrí, me costó muchísimo, tardé mucho y fue por culpa, siempre les he hecho la culpa a ellos y ellos siempre me dicen, gracias a nosotros estás ahí, por mis compañeros de EGB, porque ellos ya estaban ahí, tenían un grupo dentro de Facebook en el que hablaban, pues lo típico que te reencuentras con los compañeros del cole de hace mil años, con los que, con la mayoría que no tenías contacto, Guardas quizá con uno o dosis. Pero ellos me decían, pero, pero vente, digo, pero ¿para qué Facebook? ¿Que no hace falta Facebook? Que sí, tonta, porque así podemos hablarnos de, bueno, pues existe el teléfono, nos llamamos, pero que no, porque podemos compartir fotos, pues en ese momento, Picasso, pues no, pues ya tengo Picasso, así quiero enseñarte alguna foto, ya lo subiré ahí, pero que no, bueno, ya fue como de, pero yo me tengo que poner la cara, mi cara, ahí en Facebook, ¿cómo me puedo poner otra foto? Pues ponte lo que quieras. Y cuando me abrí la foto, o sea, el perfil, me puso la foto de mi moto, ¿no? Y dije, pues sí, la moto, pues ya está, ya está, yo no quería ni enseñar la cara, ¿no? Que cómo cambia la vida. Y ahora que cuando estás trabajando en la marca personal, les digo a todos, ponte la foto, que es con lo que humanizas, ¿no? Tu marca. Y ahí empezó, y bueno, pues fue muy curioso. Ahora, Facebook, reconozco, sigue siendo la red social que menos me gusta, me lo paso mucho mejor en Twitter, es súper divertida, ¿no? Aunque para mí, la red de negocios, para mí, para mi formato, mi negocio personal, es LinkedIn, sin duda, ¿no? Entonces también me lo paso muy bien, y donde ahí sí que tenía perfil abierto hacía mil años, ¿no? Pero eso era como, voy a subir aquí mi currículum, a ver si me llaman de alguna empresa, y no, si no se busca trabajo. Claro, no. No es un problema. Vale, pues si te parece, vamos a hablar un poquito ya, del tema central, que es el social selling, y no sé si prefieres empezar contándonos qué es el social selling, o poniéndonos un ejemplo, para que nos hagamos esa imagen, y podamos ver en qué consiste, y cómo funciona, y luego ya si quieres nos das la definición, o tu definición particular. Bueno, para mí, empiezo por la definición, para mí la definición de social selling es, para mí, en general, no solo, o sea, no es interpretativa, es, social selling, que consiste en utilizar los medios sociales, digitales, evidentemente, porque estamos hablando de medios sociales, es utilizar estos medios sociales digitales, para crear vínculos, para crear relaciones emocionales, con tu público objetivo, con tu buyer persona, para conseguir los objetivos de venta, que te estés planteando, los objetivos, perdón, comerciales, que te estés planteando, que pueden ser de venta, pueden ser de captación de leads, y fíjate que he dicho, Adrede, enfocarnos al buyer persona, y no a tu cliente ideal, o a tu, porque, porque se pueden hacer muchas más cosas, con el social selling, ¿no? no solo estamos enfocados, a encontrar un potencial cliente, sino que también estamos enfocados, a conseguir un partner, o a encontrar a alguien, o ese, ese buyer persona, que no siempre es el que paga, Sino, el que te recomienda, ese influencer, micro influencer, embajador de marca, que te lleva, a tu potencial cliente, también les hablamos a todos estos, a través de las, de las redes sociales, y a través del social selling, ¿no? El ejemplo, de este otro tipo de buyer persona, pues es el típico matrimonio, con un hijo de 18, 19 años, pues que, se plantean comprar una Smart TV, para casa, ¿no? ¿Quién va a decidir, que Smart TV, hay que llevar a casa? El chaval, vamos, está claro, aunque suelte la pasta, pues los papis, ¿no? Pero, evidentemente, ahí, a quien tenemos que convencer, es a ese buyer persona, a ese influencer, que dentro de su casa, nos va a recomendar, como marca, Para que, para que se consuma. Ese es, uno de los, con los que tenemos que hablar. ¿Cómo se hace el social selling? Pues mira, hay una parte fundamental, con el ejemplo, que es el, el marketing de contenidos, el marketing de atracción, sobre todo, un toque importante, de inbound marketing, ¿no? Hay dos patas, una es la de la pool, y otra es la push, ¿no? La pool, la hacemos con ese marketing de contenidos, pues haciendo publicidad, perdón, publicaciones, de forma regular, contenido útil, para los clientes, que es el contenido útil, pues es el que satisface necesidades y el que responde dudas, básicamente, con componente emocional, no nos olvidemos que estamos aquí para, 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 establecer vínculos, establecer vínculos. Y, y la parte push, pues bueno, es, por eso, se me ha cruzado lo de la publicidad, el lapsus que he tenido, el inconsciente, que es muy sabio, con la publicidad, con otro tipo de acciones, mucho más, provocando venta, ¿no? No tanto a nivel público, más en modo privado, pero, pero son las dos partes que hay que tener. Un ejemplo, entra a mi LinkedIn, y ves lo que hago. Eso es social selling, en general, Además, no solo, claro, es que depende de la red social también, ¿no? Igual me ibas a preguntar, por eso seguro. Sí, bueno, te iba a preguntar un poquito, en las redes sociales, ¿cuáles funciona mejor, el social selling? O quizás sea una pregunta, demasiado general, y digamos que, funciona bien en cada red social, si lo trabajas de la manera adecuada, Entonces, sería cuestión de ver un poquito, en cada red social, a grandes rasgos, sin entrar en detalles, pero, ¿cómo tendríamos que trabajar, pues por lo menos, en las tres principales? Digamos, en Facebook, en Twitter, y en LinkedIn, por ejemplo, o en, a ver qué, a ver qué nos puedes. Instagram, sí, sí, en realidad, para todas, se basan en, en un par de, elementos comunes, ¿no? O tres, no me puedo contarlos así, ahora mismo de memoria, pero, el primero es tener un perfil personal, excelente, profesional, ¿vale? y me da igual que sea, en el perfil de LinkedIn, que en Twitter, que en Facebook, es por eso que, que justo antes te decía, ¿no? Aquí el perfil que tengo, en el que yo colgué, mi moto, mi primer perfil de Facebook, para una cosa, pero mis objetivos comerciales, están en otro, ¿no? Si encuentras a Facebook, me vas a encontrar como Sonia Durolimia, que es mi marca personal, ¿no? A partir de ahí, tenemos que tener un perfil, pues, que tiene que estar enfocado a, 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 al objetivo que tú tienes en cada uno, en cada una de esas redes sociales, porque puede no ser el mismo. Evidentemente, si tengo un enfoque B2B, pues, LinkedIn y Twitter, también, acompañando, pues, va a ser mucho más útil para mí. Entonces, yo tengo que tener en cuenta que voy a hablar en, a, a las empresas, a las que, no a las empresas, al responsable, al decisor de esas empresas a las que yo me quiero decidir, dirigir, ¿no? Y si estoy hablando en Instagram, o si estoy hablando en Facebook, que ahí tengo otros objetivos, mucho más B2C, eh, al consumidor directamente, pues, voy a hablar con otro tono, porque la red social, además, lo que tiene. Voy a hablar con otro tipo de contenidos, eh, pero siempre vamos a hacer eso, y, y, hay también un común denominador en todas las redes sociales, que es, cuando establezcas contacto con, con alguno de esos valles, persona que tienes, saluda, por favor, eh, y esto es, LinkedIn, por favor, saluda, netiqueta. Hay un ejemplo muy bestia que yo siempre pongo, perdón, es muy bestia, lo sé, pero, es que es la forma de, acuérdate, eh, cuando entras a, a una discoteca, y quieres ligar con alguien que está en la barra del bar, tú no te acercas a esa persona y le dices, eh, ¿nos vamos a la cama? ¿A que no? ¿Te quieres acostar conmigo? No decimos eso, ¿por qué? Porque te vas a llevar un bofetón enorme, eh, y va, o sea, a pasar de ti. Claro, no queremos que, que nos den un bofetón enorme, sino que queremos crear una relación, crear un vínculo, para que nuestro objetivo, eh, podamos conseguirlo, ¿y qué es lo que vamos a hacer primero? Hola, le estás viendo que se está tomando, volviendo al simil de la cerveza artesana, que además yo soy muy cervecera, anda, veo que te estás tomando una IPA, jua, me encantan las IPAs, para mí es mi cerveza artesana favorita, ¿cuál es? eh, esta marca, mira, no la había probado, ah, pues empiezas a hablar y te presentas, por cierto, soy Sonia, me, tal, y, ay, pues yo soy fulanito, zapapa, fulanita, papapa, ¿vale? Y, y a partir de ahí, es cuando se empieza a generar una conversación, pero, por favor, seamos educados, es que, eh, educados, normas de comportamiento habituales, las que tenemos normalmente en nuestro día a día, vamos a llevarlas a las redes sociales, y, y las, las aplicamos, es exactamente lo mismo, ¿no? Y estos son un poco los, los, los puntos, eh, que hay en común para, para todas las redes sociales. ¿Por qué LinkedIn se dice que es mejor para, para hacer el social selling? Pues porque LinkedIn es la red social, eh, de oportunidades de negocio, eh, por excelencia, y porque todo el mundo que está en LinkedIn, está esperando a esto, está predispuesta a esta conversación, ¿no? Entonces, eh, es mucho más sencillo, mm, que, que la gente, cuando tú hablas con ellos, allí, estén abiertos. A negociar, estén abiertos a, a generar, ya a buscar estas oportunidades de negocio. Claro, si te vas a Facebook, igual tú estás utilizando Facebook de forma profesional, pero la otra persona no. Entonces, pues a esa persona que te encuentras con corbata, con traje, maquillada, con tacones, en LinkedIn, en Facebook, te la vas a encontrar en pantalón corto, en una barbacoa, o con los niños, en casa, ¿no? claro, pues en ese momento no está predispuesta a que tú le hables de oportunidades de negocio, ni de no sé, ¿vale? Por eso es que hay un montón de, de variables, ¿no? Tan importantes, por eso es tan elegir la organización del estímulo, ¿sabes? Aunque no eres muy social, mediero, has dicho, pero, no, por eso la estrategia es tan importante. Sí, sí. Quiero preguntarte por un término que has mencionado, que sé que tienes un artículo en tu blog, hablando del tema de la netiqueta, que nos cuentes un poquito más en detalle qué es, porque, bueno, así como yo no lo había escuchado hasta leer en tu blog ese término, pues quizás haya otras personas que tampoco lo conozcan y yo creo que estaría bien. Si no te importa, Sonia, no sé si te puedes acercar un poquito más el micrófono o si es posible. Sí, bueno, me puedo poner el pinganillo, de todas formas, pero bueno, es que tengo aquí una voz importante y esto es más fácil, pero bueno, espero, si no, subo yo un poquito el tono de voz también porque sé que hablo bajito, por costumbre, toda la vida he hablado bajito y sé que tengo subidas y bajadas. Muy bien. Vale, la netiqueta, pues es justo lo que estaba diciendo, si es que se trata de aplicar las normas sociales, de comportamiento, o sea, el ser educado, aplicarlo dentro de las redes sociales. Por ejemplo, si estamos escribiendo, hay no solo las que tenemos fuera del online, que son las que hemos estado comentando ahora mismo, también hay algunas que son específicas del online, escribir con mayúsculas. Eso equivale a chillar. Sí. No sé si, seguramente esta es la más conocida, pero me sigo encontrando gente que no lo sabía, entonces no escribas mayúsculas. ¿Vale? Si quieres resaltar eso en concreto, esa palabra, ando de otra forma, pero no escribas en mayúsculas un texto porque me estás chillando y eso es de muy mala educación. Entonces, no escribes, por favor, habla normal. Otra cosa es que en un anuncio, pues bueno, puedas resaltar la palabra clave ahí, para que ya me guste la atención, pero una palabra, no toda la frase. Hacer un montón de admiraciones al final, ¿no? De no te lo pierdas, y viene, metas en todo un montón de admiraciones, ¿no? Pues con una, si no por una, o sea, ya llamas la atención, ya lo resaltas así. Grupos en Facebook que nos permiten hacer, o en Instagram, jugar con la tipografía de la letra, eso también nos ayuda a resaltar, ¿no? Entonces, pues no chillemos, faltar de ortografía, por favor, repasemos todo eso, ¿no? Hay un montón de, de este comportamiento en general, ¿no? Que utilizamos, pues dentro del online se le llama netiqueta, pero estamos hablando de lo mismo. Lo que nos enseñan los papis cuando nos han educado, pues es lo mismo. Hay que saber un poco comportarse, y esto de saludar al principio, y estas cosas, los buenos días, leer antes, estás en un grupo, leer de qué va, porque si llegas tarde a una reunión o a un webinar y vas a preguntar algo que ya se ha dicho, pues es como de, en serio, si ya lo acabo de responder, ¿no? Un tipo de cosas, en general. Vale, y aquí se me ocurre otra pregunta, ¿qué opinas de los mensajes automatizados de, pues de respuesta? O sea, yo, la verdad es que, en general, los odio bastante, pero sí que es verdad que alguna vez he recibido de alguno bastante ingenioso, y, y bueno, pues si, si te lo has currado, pues igual, yo no lo veo tan mal, pero no sé, ¿qué opinas tú? Opino como tú. Con los bots y todos estos programitas, bueno, pues es inteligencia artificial, ¿no? Al final, y claro, son robots. Yo creo que ahora mismo, y esto va a ir mejorando con el tiempo, pero yo creo que ahora mismo todo el mundo sabemos que es, que existen los robots y que hablamos con robots, ¿no? De hecho, lo hacemos con Google o con Siri, ¿no? Pues es lo mismo. Entonces, tampoco te enfades tanto cuando una empresa lo hace contigo como consumidor porque haciendo lo mismo que está haciendo Google contigo o que está haciendo Apple contigo, ¿no? Es exactamente lo mismo. Estoy como tú, lo que pasa aquí en la parte de robots, pues hay que trabajarlos, hay que configurarlos muy bien, pues porque a veces también es desesperante, ¿no? El entrar en un bucle ahí de y no salgo de la conversación con el robot y no me está dando la solución que necesito. Y aquí las empresas, el ejemplo es típico, las empresas de telecomunicaciones, señores Vodafone, Orange, etcétera, en Movistar, tienen un largo camino que aplicar con sus mensajes porque son realmente desesperantes, ¿no? Esto lo hemos vivido todos, pero hay gente pues que los trabaja muy bien y voy a mencionar a una persona que es referente dentro del marketing digital que es Vilma Núñez, ¿no? Y Vilma Núñez en Facebook lo tiene muy bien trabajado. No es pesada, normal, tienes una conversación bastante humanizada y pues nada, palabra clave, chicos, para los que no queráis conversar con bots, decís o escribís stop y se acaba la conversación, ¿vale? Muy bien, muy bueno, es bueno saberlo. Vale, si te parece, ya que también hemos mencionado la palabra confianza y tal, ¿cómo podríamos generar confianza o cómo una marca, mejor dicho, puede generar confianza? Porque yo entiendo que tú y yo como personas pues sí que es más fácil, ¿no? O las personas que nos están escuchando, pero una marca que siempre es más difícil lo ves más corporativo, lo ves más empresa, ¿cómo puede generar esa confianza que de alguna manera pues nos invite pues a por lo menos a conocerla y ya pues poco a poco a ir avanzando en ese proceso, ¿no? De hasta la compra. Ojo, importante palabra, ¿eh? Porque la confianza es la base de las ventas. Como no haya confianza, no vendes. Otra de las cosas que yo suelo decir, ¿no? Puedes llevar la tarjeta con el logo de la mejor empresa del mundo, la oferta más barata del mundo, como no tengas feeling con esa persona que te va a comprar, no a la que tú vas a vender. No vas a consumir, o sea, no vas a consensuar esa venta que tú quieres realizar y para eso tienes que tener ese vínculo afectivo que se basa en la confianza, ¿vale? Y otro de los palabras que hemos dicho por ahí mezclado es el de humanizar. La confianza, fundamentalmente, de una marca, es verdad que la marca personal lo tenemos más fácil porque somos personas, se nos ve una cara humana y tal, ¿no? Detrás de una marca hay un logo y no digo que las marcas piquen el logo y pongan la cara de su director, de su CEO, ¿no? Está bien, hay que poner el logo, pero hablamos de humanizar, en realidad. Las marcas muchas veces cuando... Esto también va mejorando, pero había puesto un poquitín. Las marcas cuando se ponen a hablar en redes sociales siguen adoptando un rol de empresa distante, ¿no? Del marketing que había hace años, del marketing clásico, convencional y hay un pilar o tres pilares fundamentales en una empresa que son misión, visión y valores. Y se nos olvida, cuando somos empresa, marca empresarial, se nos olvida que esto es uno de los grandes pilares de la comunicación que tenemos que utilizar para transmitir ese mensaje que queremos dar. Y eso justamente es lo que humaniza y en el momento en que empiezas a humanizar, hablar como si fueras una persona es cuando empiezas a generar esa confianza. La clave está ahí, en humanizar nuestra conversación, en no ser distantes, en reconocer un error si lo hemos cometido, que no pasa nada, que no somos perfectos, las marcas tampoco, porque detrás de la marca, tú lo has dicho al principio, hay una persona y esa persona es la que habla con otra persona, aunque sea de otra marca. Por eso los modelos de negocio son human to human o people to people, no B2B o B2C. Entonces, tenemos que intentar humanizar siempre, no ir de prepotentes por la vida, marca y consumidor, tenemos que estar al mismo nivel, no podemos ser endogámicos y hablar solo de nosotros, tenemos que hablar de las cosas que le interesan y que le importan realmente al consumidor. A mí me da igual que tú hayas tenido un premio de éxito en no sé dónde, cuéntame por qué ese precio, ese premio, perdón, me beneficia a mí. No me digas que te vas a hacer una misión a China, no, es un mal ejemplo ahora. Sí, hoy no, no es buen día hoy. No me digas que me voy a hacer una misión a Argentina o a cualquier país del mundo, cuéntame, porque yo lo que voy a pensar como consumidor, como cliente tuyo, es de, ah, te vas de viaje, hacer allí una, ¿quién va a pagar ese viaje? Yo, evidentemente, que soy tu cliente, me vas a subir las tarifas, entonces, no me digas que te vas de viaje a hacer lo que sea, dime que te vas de viaje y para conseguir qué beneficios para mí, entonces, tenemos que hablar siempre desde el punto de vista de los beneficios de nuestro cliente y todo esto es lo que consigues humanizar y toda esa es la forma con la que generas esa confianza y poco a poco, por supuesto, esto no es de hoy para allá. Sí, vale, eso me parece muy interesante también a la hora de plantearnos cómo queremos que sea nuestro perfil, ¿no?, en las diferentes redes sociales o quizás, si quieres, lo podemos enfocar en LinkedIn tanto para marcas como para personas, ¿no?, porque a veces creemos que tenemos que ser muy creativos o lo que dices, ¿no?, poner todos los premios, todas las cosas que hemos hecho tengan o no que ver con lo que estamos haciendo ahora, entonces, sí que me gustaría que nos des algunas pinceladas, si se puede, por lo menos de los básicos de cómo tendríamos que plantear nuestro perfil tanto si somos empresa como si somos una persona. Vale, pues, tenemos que acordarnos que estamos hablando de redes sociales y redes sociales, si hay una palabra que lo define a las redes sociales, es la palabra conversar, conversación, tenemos que hablar con los demás, no estamos ahí para ser un florero estático ni estamos ahí para exponer lo fantásticos que somos, ¿no? No, no, estamos ahí para conversar, por lo tanto, cuando estamos hablando, cuando estamos creando nuestro perfil, tenemos que tener siempre muy en cuenta que quien nos lee es esa persona que tenemos, y miro ahí lejos ahora, esa persona que tenemos ahí detrás de la pantalla de nuestro ordenador, estamos hablándole a esa persona, no a una comunidad, no a un ente de vosotros que estáis en LinkedIn, ¿creéis que? No, tú estás en LinkedIn, ¿crees que? Tenemos que hablar en segunda persona en el singular, el valor del tú, ¿no? Porque cuando esto lo hacemos, la identificación que la otra persona tiene con nosotros es más potente, es más fuerte, con lo cual acercamos ya ese vínculo emocional importantísimo, hablar de tú. Entonces, no pensemos que estamos en un currículum vitae, ¿no? Para eso ya existe un currículum y es un papel y es un documento, es lo que sea, ¿no? Pero, pero, el videocurrículum, lo que sea, pero para eso existe ese concepto. Redes sociales, el perfil personal en redes sociales es la forma en la que tú conversas con la persona que tienes al otro lado, con tu buyer persona y al que le estás ofreciendo todos los beneficios que tú como profesional le vas a ayudar a que él consiga sus objetivos. Los negocios, las empresas no buscan un beneficio propio. Ojo, lo que quieren, lo que queremos es que nuestro cliente consiga sus objetivos porque si nuestro cliente consigue sus objetivos, nos va a pagar por ayudarle y eso justamente son los nuestros. Pero es la segunda parte, ¿vale? La de, sí, sí, evidentemente vamos a facturar por lo que hacemos porque todos tenemos que pagar la hipoteca, la comida, el alquiler y demás y vestirnos. Pero, el objetivo tiene que ser que ellos consigan sus objetivos. Entonces, en un perfil personal de una red social lo que tenemos que estar es hablando con ese potencial cliente diciéndole cómo podemos ayudarle en cada una de las áreas, ¿no? Hablando sobre sobre LinkedIn, hay un post también en mi blog que es el de cómo hacer SEO en LinkedIn y os recomiendo que lo leáis si tenéis un, lo digo con toda una estidad, ¿eh? Y si no leéis otro, pero me da igual, o sea, leed SEO para LinkedIn. Lo dejaré en las notas del programa. Sí, porque el tema del posicionamiento en las redes sociales también es importante y ahí LinkedIn es muy peculiar, es como el antiguo Google, ¿no? No hay una búsqueda semántica, sino lo que hace es posicionas a base de repetir tu keyword. Entonces, lo que es muy interesante es que sepamos crear nuestro perfil a partir de dónde están, dónde tenemos que posicionar las palabras clave que nos ayudan a aparecer en esas búsquedas que realizan nuestros clientes, titular, saber primero cuáles son nuestras keywords, evidentemente, pero el titular, el about, el sobre mí, el cargo que tenemos en la empresa, hay diferentes, las aptitudes, súper importante, que todo el mundo es como, ya está al final del perfil de LinkedIn, ¿no? me voy a poner a pensar las súper importantes, las aptitudes, porque son lo que nos diferencia justamente de nuestros competidores, son esas habilidades que tenemos diferentes del, tú que eres consultor de marketing digital, vale, yo también, pero mi habilidad está en redes sociales, en ventas, vale, y la tuya está en podcasting o en blogging, esas son, ahí es donde se marcan las aptitudes y es donde nos diferenciamos, entonces, súper importante, pero yo creo que como principal, principal consejo, valor, que tenéis que, que puedo dar a los usuarios, por favor, pensad que estáis hablándole a esa persona, o sea, hablamos en segunda persona del singular, siempre, 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 para fomentar la identificación y el vínculo. Vale, vale, muy interesante todo esto que nos has comentado y desde luego para ponerlo en práctica desde el minuto uno, en cuanto acabemos de escuchar el episodio, a todos vamos a correr a nuestros perfiles y... Tal cual. Muy bien. Ahora, el siguiente paso, quizás, si ya tenemos un perfil donde, bueno, pues reflejamos un poco lo que has comentado, lo tenemos más o menos trabajado, el siguiente paso que puede pensar una persona que quizás está empezando en este mundo es, vale, y ahora, ¿qué hago? ¿Con quién converso en redes sociales? Si no conozco a nadie, si tengo muy pocos contactos, si cómo me planteo una estrategia de contenidos que me permita, pues empezar a tener esas relaciones, ¿qué consejo le darías a una persona, pues bueno, que está empezando en este mundillo y quiere plantearse una estrategia en redes sociales? Dos, tres cosas. Estrategia, ahora hablamos de cómo, estrategia, calendario y vínculo y ser natural, o sea, ser uno mismo sobre todo, o al revés, ser uno mismo, la estrategia y el calendario. El calendario, porque tenemos que ser regulares, las redes sociales tienen un algoritmo detrás y a los algoritmos les gusta la regularidad. Entonces, si hemos decidido lunes, miércoles y viernes, pues lunes, miércoles y viernes, ¿a qué hora? A tal hora, ¡ay, no me funciona bien! Prueba otra hora, analítica, también, que sin analítica tampoco podemos hacer nada con la estrategia. ¿Y cómo hacer una estrategia? Pues lo primero que tenemos que tener muy claro es a quién le vamos a hablar y de qué le vamos a hablar, cuáles son nuestros puntos fuertes, nuestro know-how, porque cuando estamos trabajando una marca personal o empresarial me da lo mismo, pero cuando trabajamos una marca de lo que se trata es de convertirnos en un referente dentro de nuestro sector y para conseguir eso tenemos que saber de qué sabemos hablar, qué es lo que conocemos, dónde somos fuertes y a partir de ahí trasladarlo, siempre desde el punto de vista de mostrar beneficios, no se trata de hacer una publicación marca empresarial, ayer estaba haciendo una formación in company online y me ponía, a ver este ejemplo, ¿qué te parece? y me ponía el ejemplo de y entonces decía el nombre de la marca en no sé dónde, te ofrecemos el, no, eso justamente es la parte endogámica, entonces, si lo que quieres es conseguir esto, te sugiero o tenemos la posibilidad de darte una licencia gratuita para que tú puedas aplicarla dentro de el enfoque, estamos contando lo mismo, estamos hablando de la licencia que nosotros tenemos pero le damos la vuelta y le hablamos a esa persona y le hablamos de lo que le estamos ofreciendo, de nuestro producto justamente, de esa licencia pero desde el punto de vista del beneficio, ¿no? Entonces, tener claro en cuanto a la estrategia eso, a quién hablamos y cuando tenemos claro a quién le estamos hablando, cómo es, quién es nuestro Bayer Persona, vamos a saber en qué redes sociales encontrarle y ser espontáneo, ser natural, utilizar los buscadores de las redes sociales en LinkedIn funciona súper bien porque además las búsquedas avanzadas son fantásticas, busca a esa persona y pide el contacto y lo mismo en Twitter, busca a las personas, pide descontacto, sigue los hashtags, métete en las conversaciones de los demás, si no conoces a nadie, jolines, pues para que te vean, pues vete a conversar con los demás, ¿no? Si tú llegas a un evento de networking o a un evento de cualquier cosa y has llegado como espectador y no conoces a nadie, tienes dos opciones, quedarte callado en tu silla y cuando acabe el evento te vas a tu casa, con lo cual los resultados de networking han sido cero, ha sido y no has gastado el dinero solo para una charla, tienes mil formas de conseguir esa charla o una parecida o puedes levantarte de la silla y empezar a interaccionar con el resto de usuarios, un grupito que está comiendo ahí un chan, no sé qué, pues me levanto, hablo con el grupito, acordémonos de llevar tarjetas, por cierto, o llevar, si no tarjetas, por lo menos sí el LinkedIn abierto para utilizar el escaneo del perfil, ¿no? del código QR que tenemos, pero claro, la opción otra es no ser pasivos y participar, entonces los hashtags nos van a ayudar a detectar esas conversaciones en las que nos interesa colarnos y en redes sociales que no os preocupéis porque es normal participar en conversaciones de otros, o sea, que generar debate, no nos olvidemos, redes sociales, la palabra vinculada es conversar siempre, así que conversemos, contenido de calidad y a partir de todo eso pues tu comunidad va a ir creciendo. Vale, vale, o sea que en principio sería, por resumir un poquito la estrategia y corréjeme si me equivoco, sería tener un perfil en condiciones, bien trabajado, con esas palabras clave que queremos, con una foto a ser posible lo más profesional. El brazo cortado. Eso. Y luego ya plantearnos, pues eso, una estrategia de publicaciones y sobre todo de interacción, ¿no? De en qué grupos queremos estar, con qué personas queremos conectar y luego cómo vamos a publicar pues cosas que puedan ser interesantes para la audiencia, ¿no? Y de alguna manera nos empiecen a posicionar como alguien interesante, ¿no? Por lo menos, ya no sé si como referente, pero por lo menos interesante. Que sabe de lo que habla, ¿no? Sí. Y es eso, o sea, tener claro el objetivo de cada una de las redes sociales. Porque si llegamos a LinkedIn, por ejemplo, es verdad que yo toco varios pales, bueno, como todo el mundo, ¿no? Tenemos varias líneas de negocio y, pero elige una para cada red social, la que mejor encaje. A mí en LinkedIn seguramente me vas a oír hablar, seguramente no, a mí me oyes hablar de social selling, o sea, absolutamente. Claro, en LinkedIn a mí se me conoce por social selling. Si me voy a Instagram, tú me vas a ver o me vas a ver que yo en Instagram estoy hablando más de emprendimiento, más de tips, de crecimiento personal, pues, porque hubo otra línea de negocio que la tengo por otro lado, pero por alguna de las redes sociales hay un objetivo. En Twitter, por ejemplo, estamos todos los marqueteros, pues, en Twitter hablo de marketing digital todo el día. ¿Vale? Entonces, cada una, o sea, plantemos también los objetivos por sumar al resumen que tú habías hecho, te sumamos los objetivos en cada una de las redes. Vale, vale, y te iba a preguntar otra cosa y se me acaba de ir el santo al cielo, perdona. Vale, nada, te voy a pedir un consejo porque, ah, sí, ya sé lo que te iba a preguntar, eso que muchas, muchas veces las personas, bueno, pues, cuando empiezan o no tanto cuando empiezan sino cuando ya llevan un tiempo conmigo, bueno, pues, quieren estar en todas las redes sociales. No sé qué consejo les darías tú si tú eres partidaria de estar en una o en dos y estar bien o hay que tener presencia en todas. Cuéntanos un poquito cuál es tu opinión. Yo creo que las estrategias se tienen que implementar en fases. Incluso, ¿por qué en fases? Por dos razones. Primero, para no desbordarnos e incluso aunque tengamos los recursos necesarios para hacerlo es mejor ir paso a paso recursos humanos y económicos. Necesitamos tiempo y necesitamos dinero bien para delegarlo o bien porque las redes sociales sin publicidad no acaban de funcionar como hubiéramos, como querríamos. Es normal, Que los señores Zuckerberg y compañía también tienen su negocio y también tienen que quieren ganar dinero, obviamente. Tienen que comer los pobres. También, pobrecitos, tienen que comer. Vale, entonces, por fases, no vayamos a todas las redes sociales a la vez. Yo creo que esto es mucho más constructivo y llevando una línea de crecimiento que no querer empezar desde arriba y luego darte cuenta de que no puedes, de que estás saturado incluso mentalmente a nivel de generación de ideas, de creatividad y tener que bajar. Vamos a ir desde abajo y mejor ir creciendo y manteniendo el ritmo de publicaciones que seamos capaces de hacer a día de hoy no las ideales sino las que somos capaces de hacer en función de esos recursos que tenemos porque si no nos va a pasar lo mismo vamos a estar una semana publicando todos los días en todas las redes sociales y la semana dos vamos a decir es que no me da tiempo a monetizar que es al final el objetivo que tenemos. Entonces empezamos poco a poco primero por la red social que sea la más estratégica para mí seguramente bueno cada uno en la red social que tenga para mí soportarlo con un blog con un blog o un podcasting un algo una plataforma de contenidos un video blog lo que sea pero la parte de marketing de contenidos es muy importante en el formato que sea me da igual que sea escrito vídeo que audio me da lo mismo pero que haya un soporte ahí detrás porque te va a ayudar además también a generar esa conversación y a saber ay y ahora de qué hablo pues no no te plantees de qué quieres hablar hoy sino plantéatelo hace un mes de qué quieres hablar hoy estrategia y calendario y bueno pues es ir poco a poco incrementando en función de cómo tú vayas teniendo esos resultados vas midiendo y si vas construyendo esos objetivos pues te puedes plantear el ir avanzando a la siguiente fase de tu estrategia de tu partidaria de crear siempre la mejor estrategia posible y pasearla que no hacerlo al revés cuánto dinero tengo cuánto tiempo tengo y a partir de aquí creo la estrategia porque igual te pierdes detalles importantes que no te das cuenta en el momento si las superitas a una parte económica yo soy partidaria del presupuesto al final esto es la ideal por esa tendencia a la excelencia que mencionaba al principio tendemos a la excelencia y a partir de aquí cuánto cuesta esta excelencia en tiempo y en dinero cuesta X vale no lo tengo vale pues vamos a hacer fases vale vale si me permites me voy a aprovechar un poco de tu conocimiento y voy a ver si te voy a preguntar sobre Instagram porque yo empecé con Instagram y la verdad es que no he empatizado absolutamente nada con esa red social y la tengo muy abandonada a mí me gusta mucho el SEO me gusta mucho el email marketing me gusta LinkedIn me gusta Twitter pero con Instagram no he conseguido en absoluto empatizar entonces supongo que habrá alguien por ahí que sea como yo entonces me gustaría pedirte algún consejo para las personas que son como yo que han empezado con Instagram tienen su cuenta y tal han empezado a publicar pero aquello no les termina de gustar y seguramente es por error mío vamos que no lo he hecho bien y punto y ya está pero voy a empatizar contigo Alfonso y voy a decir que yo tampoco he empatizado con Instagram y mira que lo intento yo creo que hay dos cosas ahí una es que en el fondo yo creo que LinkedIn perdona que Instagram sabe que no nos cae bien y entonces la red social ahí nos mal mete que por eso no lo debemos hacer también pero yo incluso he llegado a subcontratar a alguien especialista un community manager especialista en Instagram para que me ayude con las creatividades sobre todo la imagen visual en Instagram es súper importante y fíjate que ni aún así consigo Instagram esta es una de las partes esta que es un poco más metafórica y así como de bola de cristal así un poco que no es objetiva para nada pero la otra parte es de planteémonos por qué hay que estar en Instagram pero por qué nos empeñamos en que hay que estar en Instagram porque está todo el mundo en Instagram y que está tu cliente en Instagram mira a Pedro Rojas una vez le escuché una cosa que llevaba toda la razón del mundo y es no intentes buscar seguidores en Instagram intenta buscar clientes en Instagram entonces si no tienes clientes en Instagram y encima tampoco tienes seguidores que seguro que es lo que te pasa cuando no funciona ni una cosa ni la otra oye pues es que igual hay que darle una vuelta a Instagram o plantearnos que más le falta estar de forma profesional en todas las redes sociales que no pasa nada yo no estoy en YouTube en forma profesional yo no tengo un canal de YouTube profesional yo uso YouTube porque necesito un sitio en el que tengo que subir los vídeos que luego voy a embeber donde sea en el blog o que luego voy a subir a redes o lo que sea pero yo no estoy en YouTube solo me faltaba ahora madre mía ponerme con YouTube me muero pero en realidad es esto es un tema de recursos humanos en este caso si no te da tiempo a realmente dedicarte Instagram es un poco esclava porque a Instagram le gusta que estés en Instagram metido ahí y además le gusta que estés metido en el móvil no se pueden programar las stories desde el crédito en estudio de Facebook ¿por qué? a ver qué casualidad el crédito en estudio de Facebook puedes programar IGTV puedes programar las publicaciones del feed pero las stories no ¿por qué? no ya lo pondrá porque no le ha dado tiempo no claro que le ha dado tiempo si le ha dado tiempo a meter IGTV es mucho más atípico ¿cómo no meter las programaciones de las stories? pues porque quiere que estemos con el móvil aquí entonces oye es que a lo mejor tu vida no te da para estar aquí con el móvil todo el día y necesitas mucho más profesionalizarte con un teclado o monetizar tu negocio con un teclado que con el móvil no pasa nada porque hay que estar en Instagram sí, sí vamos yo es es la duda que me planteo siempre y la decisión que al final acabo tomando ¿para qué quiero yo estar? o sea seguramente habrá clientes en Instagram no lo sé pero el trabajo que me va a costar encontrarlos y llegar a ellos de una manera profesional porque para poner cuatro porquerías pues es mejor por lo menos yo me lo planteo como que no merece la pena entonces no sé si cuando salga este episodio quizá porque lo que me estoy planteando es poner una foto donde diga si quieres saber más sobre mí o sobre InnoCabi vete al blog y punto y ya está es que fíjate Alfonso yo empecé la estrategia y empecé a profesionalizar mi perfil de Instagram cuando dije espérate es que los emprendedores hay mucha gente que está en sobre todo los emprendedores que empiezan para toda la parte del mentoring que yo hago y tal es que me parece que Instagram puede ser la red social ideal para encontrar los emprendedores pues te aseguro que en los últimos en lo que llevamos de año e incluso del año pasado los últimos meses del año he cerrado más mentorías gracias a LinkedIn que no a Instagram entonces claro y cuando te das cuenta además y haces esa analítica y haces esa reflexión dices pues si es que es que no o sea es que al final quizá planteate que por eso decía al principio que no es tanto LinkedIn es un B2B Instagram es un B2C es que a veces se puede mezclar y yo hago B2C yo cierro cosas de B2C en LinkedIn ¿por qué? pues porque seguramente en LinkedIn destaco mucho más de lo que destaco en Instagram me cuesta mucho menos esfuerzo a estas alturas tener más visibilidad en LinkedIn de la que tengo en Instagram entonces hay que ser práctico y dedicar los esfuerzos a donde tenemos negocio vale pues sí vamos totalmente de acuerdo así que ya está en vez de animarme a que siga me lo has dejado todavía más claro de lo que lo tenía así que porque estoy en el mismo momento que tú yo también te entiendo perfectamente muy bien bueno Sonia como habíamos acordado más o menos este tiempo se me ha quedado alguna pregunta en el tintero pero tampoco quiero alargarme demasiado no sé si andas mal de tiempo o lo que sea yo no tengo problema pero bueno como habíamos acordado más o menos este tiempo pues no no quiero así dejamos para una segunda entrevista más adelante perfecto dejamos la puerta abierta siempre vale que siempre es interesante dejarla abierta dime dime sí que pido siempre a las personas que vienen que nos recomienden pues algún libro algún blog algún podcast que escuchen no tiene por qué ser todo sino pues recomendar un libro y ya está o un podcast y ya está o lo que tú consideres pero algo que sea algún contenido interesante que pueda ayudar a la audiencia vale pues podcast uff que complicado el podcast de Inokabi el podcast de Inokabi quizás muy bien muy bien y el de Planeta M que es donde suelo aparecer también por ahí de Tertuliana con Paul y otros compañeros y a nivel de libros yo os recomiendo hay una hay una persona hay una profesional del sector que suele publicar libros que son Polín yo tengo casi toda su colección yo creo y es de marketing de contenidos que es Eva San Agustín es una pedazo de profesional sabe muchísimo de marketing de contenidos y es que no sé cualquier libro de ella os recomiendo vale hay uno además que se llama marketing de contenidos entonces vale pues perfecto pues anotado anotado queda lo pondré en las notas del programa así que perfecto cualquier persona interesada pues que vaya ahí y ahora ya sí que para terminar sí que me gustaría pedirte pues las personas que estén interesadas en conocer más sobre ti dónde te pueden encontrar cuál es tu linkedin bueno linkedin supongo que es fácil pero vamos dónde te pueden encontrar cuál es tu web cuál es tu blog etcétera vale pues mi marca personal Sonia Duro Línea con los dos apellidos que mi madre también tuvo cosas que ver con el hecho de que yo esté en el mundo entonces nada como por suerte tengo o por desgracia no sé tengo unos apellidos un poco curiosos pues seguro que si ponéis en google Duro Línea la única que hay en el mundo soy yo los otros Duros Línea son mis dos hermanos que son muy poco digitales así que no me hacen la competencia en google y bueno Sonia Duro Línea me encontráis en mi página web y desde ahí tenemos tus perfiles sociales pero ya os digo Sonia Duro Línea en todas las redes sociales por ahí aparezco vale vale pues muy bien pues hasta aquí la entrevista Sonia ha sido un placer tenerte ha sido una conversación la verdad que he disfrutado un montón he aprendido un montón de cosas y me has aclarado unas cuantas también así que te lo agradezco un montón de nada gracias a ti Alfonso y Jolín a mí me gusta también un montón hablar ya ves que no me callo esto de la vena comercial me sale siempre y la vena psicología también el estar con gente me encanta y nada pues a los que nos estén escuchando que soy una persona bastante accesible más en redes sociales que no si me enviáis un email por todo antes a través de las redes sociales entonces cualquier duda cualquier comentario cualquier lo que sea pues por allí ando Muy bien pues perfecto pues muchísimas gracias Sonia y a las personas que nos están escuchando cualquier duda yo se la puedo trasladar a Sonia y seguro que amablemente nos responde si ha quedado alguna cosa pendiente en el podcast que queréis que bueno que ella os responda pues encantado de transmitírsela hasta aquí el episodio de hoy y nos vemos en el siguiente un saludo un saludo si quieres avanzar con tu startup empresa o proyecto emprendedor en InnoCabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo www.innocabi.com Gracias por ver el video.